De regreso a Noticias 360. Consumir alimentos con fibra ayuda a la digestión y previene el estreñimiento. ¿Qué otras ventajas otorga la fibra en nuestra dieta? Para dialogar sobre este asunto nos visita la licenciada Yarimar Pérez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, la fibra es muy beneficiosa, pero hay diferentes tipos de fibra. Claro, antes de entrar en los diferentes tipos de fibra, mencionaste que la fibra es buena para mejorar el estreñimiento, pero también la fibra nos ayuda a mejorar lo que es sentirnos más saciados cuando comemos. Así que si estamos buscando bajar unas libritas, comer un poquito menos, incluir fibra en la alimentación, nos va a ayudar a mantenernos más saciados, a que no nos dé hambre tan rápido. De igual manera nos ayuda a disminuir el colesterol en sangre y los niveles de azúcar. Pero hay que combinarlo con mucha agua. Claro, sí. Cuando aumentamos la fibra es bien importante aumentar el consumo de agua. Si aumentamos la fibra y no aumentamos el consumo de agua, no vamos a promover el movimiento gastrointestinal. Y lo que podemos hacer es quizás empeorar un poco ese estreñimiento. Así que ambos van de la mano. ¿Y cuáles son los beneficios entonces, además de prevenir el estreñimiento y ayudar a la digestión? ¿Tiene otros beneficios para el cuerpo? Claro, le mencioné lo de ayudar en el colesterol y en lo del azúcar. Adicional a eso, mencionaste ahorita lo de que hay diferentes tipos de fibra y estás en lo cierto. Hay dos diferentes tipos de fibra. Está lo que es la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble es aquella que va a absorber líquido, mayormente agua cuando va al intestino y se va a formar como una gelatina. Esa es lo que nos va a ayudar, ese tipo de fibra, más con lo del colesterol y lo del azúcar que te mencioné. Ya cuando vamos con lo que es la fibra insoluble, esa no se digiere y eso es lo que nos ayuda es más a empujar lo que son las heces fecales a través del tracto gastrointestinal. Si nos pudiese mencionar algunos de los alimentos que son más altos en fibra y de paso quisiera que nos ayudara a identificar cuáles son los alimentos correctos porque muchas veces vemos las etiquetas en el supermercado, alto en fibra, pero hoy día hay muchas etiquetas que no son correctas. Sí, mira, principalmente encontramos alto contenido de fibra en lo que son los granos o cereales integrales. Eso viene de ser que si el pan integral, arroz integral, la pasta integral. Bien importante, como mencionaste, la etiqueta mirarla. Para que un alimento sea buena fuente de fibra debe tener 3 gramos de fibra o más por porción. Así que miramos siempre el alimento, miramos esa etiqueta que a veces se nos olvida y buscar que diga 3 gramos de fibra o más. Además de lo que son los cereales, tenemos las frutas y los vegetales que tienen una gran cantidad de fibra. ¿Cualquier fruta y vegetal o algunas en particular? En el caso, por ejemplo, si nos queremos ir más específicos en cuanto al tipo de fibra, lo que son las manzanas y las peras nos dan mayor cantidad de fibra soluble, que es la que nos ayuda con lo del control del azúcar en sangre y del colesterol. Y bien importante, lo que son las nueces y los frutos secos también nos aportan gran cantidad de fibra para entonces beneficiarnos de todos los beneficios que podemos tener de este tipo de alimento. Y si fueran los vegetales, ¿cuáles serían esos vegetales? Me dijo las frutas, pero los vegetales, ¿cuáles serían? Es bien importante preferir los que son frescos o congelados. Cuando los buscamos enlatados, como ya se han procesado, esa fibra ha disminuido la cantidad del producto porque se ha pasado por un proceso de cocción al ser enlatado. Así que siempre y cuando sean frescos y congelados, pues son buena opción. Bien importante, por ejemplo, brócoli, coliflor, que son vegetales que tienen mucha, que a veces no nos gusta porque decimos eso mismo, es que es muy fibroso. Y la textura, sí. Pues es que tiene mayor cantidad de fibra, de igual manera zanahoria, son vegetales bastante altos en fibra. Son vegetales que hay que cogerles amor. Claro que sí. Pues gracias por estar con nosotros, licenciada.